muy buenas chicos bienvenidos al primer capítulo la primera hora ya saben como siempre os invito al canal a que vengan después de la primera hora puesto que si vamos abrimos la parte para poner música vale pero siquiera viste el vídeo no ya sé que es por otro le se voy entonces volviendo a lo que estábamos chicos el día de hoy vamos a snow runner una tercera parte si bien después de la primera hora que grabamos ya no mostramos nada y solamente lo hacemos en vivo esto para que pues obviamente el contenido juego pues no se haga aburrido y veamos cierto contenido con por no vaya avanzando y vayan viendo cómo va creciendo el juego y todos recuerden que todo se hace en vivo nada lo estamos jugando offline para que no haya problemilla por ahí y pues bueno el día de hoy vamos a hacer lo siguiente como pueden ver ya hemos ido explorando más vale dice hola qué tal hola qué tal hemos ido explorando algunas cosillas vale por ejemplo aquí estos caminos no lo hemos hecho porque no ha habido nada vale nos falta explorar esta zona de acá un poquillo vale de aquí vamos a hacer hay que sacar este cambio vamos a intentar a ver si lo sacamos el día de hoy dice no se refería a que en ajida no sirve literalmente vale y de aquí vamos a ver si hacemos algunas cosillas vamos a tratar de reparar los dos caminos tanto el puente de montaña como los obstáculos para que podamos dar la vuelta a todo esto y llegar hasta la zona de madera vale y llegar a este puesto de aquí y obviamente de aquí debería haber algunas mejoras o algo y trataremos de sacar este camión citó que está por aquí también vale lo cual vamos a ver cómo nos va así que nada el día de hoy vamos a empezar con la chevrolet vamos a ir directamente al puente y vamos a darle venga así que nada cristo valga me vamos a darle aquí dice era en sentido figurado como pueden ver ya hemos mejorado nuestra camioneta igual también ya sacamos un nuevo camión ya botamos los camiones viejitos y ahora tenemos un camión pesado con lo cual ya podemos pasar por ciertos lugares sin ningún problema de quedarnos atascados y arrastrar objetos más pesados lo cual viene bastante bien no aguantamos una atracción igual la camión ya no se nos queda tan atascada como antes lo cual viene bastante bien vamos a la tercera ya tenemos velocidades bajas lo cual también viene bastante bien para explorar estamos atascada en el lodo la oportunidad de salir por ejemplo ya tenemos segunda y sería tercera yo sería como tal esto aquí es bueno es que quiero pasé hasta acá y sería tercera vale aquí sería cuarta si queremos la versión alta cristobal gamer y vamos dándole hacia adelante si esta camioneta es buenísima procede a atorarse un poco de xd no se atoró lo que pasa es que no tenía activada la atracción vale entonces igual y no hemos sacado la mejor camioneta hasta donde yo recuerdo la mejor camioneta en la homer pero la homer sale muy adelante entonces todavía falta bastante creo que salen los que salen el siguiente mapa pero hay que recatar la normal pero por lo pronto ya tenemos igual otra camioneta entre comillas una camioneta es un camionetilla pero hay que nos hace falta un poco de dinero porque cuando lo gastamos todos en el nuevo camión entonces este hay que hay que mejorar le faltan algunas cositas igual a esta camioneta vale como los bidones en la parte de arriba para auto genera transportor general de auto repararse y por ejemplo ponerle también más gasolina para que llegue más lejos pero son cosillas que faltan mal esta gasolinera que no la vamos a llevar ahorita porque no nos interesa vamos a cambiar las velocidades a auto vamos a quitar la atracción porque no necesitamos cristobal gamert dice toca tunear ex y ya también le cambiamos el color entonces hay otros colores de camiones falta también por ejemplo tunearle pero adentro de la cabina a ponerle cositas a la camioneta pero eso lo vamos a hacer más adelante porque eso no lo necesitamos ahorita vale eso eso es nada más para poner bonito los autos ya es inservible solamente son estética le cambiamos las llantas ya tenemos llantas para para prácticamente lo que es la tierra lo cual viene bastante bien perdimos un poquito de velocidad en carretera no es problema porque ganamos la velocidad en terreno que es lo que mayormente hay aquí así que por esa parte también estamos bastante bien aquí que necesitamos saber esta avalancha me está arruinando la vida vale vamos a parar el motor aquí vale apagamos el motor vamos a revisar que nos pide la avalancha vamos a ver tan que pueden tener de ser aquí entrega tanque de petróleo perdido no reparaciones estamos acá tablón necesitamos de aquí puente paso montaña nos faltan baldosas viga de metal dice vale y nos falta baldosas de cemento ok vamos a ir por las baldosas de cemento estas son un poquito más complicadas vale y iremos tirando por por cómo se llama por por vigas de metal igual no de las vigas de metal sería buena idea a ver si encontramos en otro lado vale pero bueno aquí lo más rápido sería pasar por esta zona vale está acá tratando tratando pero veremos si el camión aguanta porque esa es una zona un poquito cumbrosa y para subir pues bueno nos vamos a comenzar el seguimiento vámonos a nuestro camión el internacional país estar vale que ya también lo equipamos bastantillo como quito el freno ya éste no nos marca por ejemplo el de cada ratito que nos sale el anuncio mejora tu tracción a gesto y el otro no ya este camión citó lo metes al lodo y y tira bastantillo bien vale yo tampoco es que vaya a 200 kilómetros por hora en las zonas con mucho lodo pero sí que sí que tira un poquito para adelante bastante bien mal aquí como pueden ver ya no ya no se me atora tanto meramente ya no necesito tanto de la cuerda del cabestrante lo cual es bueno pero nunca está de más vale si queremos usar cabestrante lo podemos usar aquí como pueden ver tira más rápido que los otros camiones porque es un camión prácticamente diseñado para todo terreno ya trae un motor único lo cual lo hace un poquito malo pero es un motor que no se atora vale entre comillas al menos en los terrenos que he pasado de esta zona y como pueden ver se la se la pela o sea literalmente se la pela el el charquito ese que está ahí y obviamente habrá zonas que están más pesadas y que lógicamente el camión no va a poder vale pero hasta que llegamos a eso ya subimos cierto nivel y tendremos acceso a ciertos camiones más más pesados vale los cuales dejaremos a este bailando por ahí lo venderemos y compraremos uno más nuevo que haga mejor pero por pronto ahorita este es el que no está rindiendo de manera costal lo que conseguimos mejoras para los otros desgraciadamente este camión no trae la opción para ponerle grúa con lo cual un poquito mierda porque la grúa te ayuda a cargar objetos los cuales hay una misión acá para cargar esos objetos pero pues no podemos hacerlo entonces habría que traer otro camión pero ese otro camión te le faltan piezas entonces más potencia motor etcétera y es más complicado que llegue acá entonces voy a evitarme esa pena dice en ese juego hay autos cana m listo como cana te refieres camiones de de rusia si hay camiones y zonas de rusia pero las zonas rusia se supone que son zonas más peligrosas son zonas más complicadas y son para camiones más pesados y más diseñados para el lodo y para eso aquí estamos en norteamérica vale estamos pasando solamente norteamérica también como la versión y si del juego al y la vamos a meter bajo ok tomen en cuenta que aquí se está lleno de agua vale y se nos quedó ahí es porque tiene bastante agua cosa que otro camión no hubiera pasado y él se lo está rifando vale porque no hay cabestrante aquí que raro y el poste que está ahí que no lo vejo que vale Peña vale 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 öyle vale vale Ahí logramos pasar Sin problema Como ya dije anteriormente No es un camión potente Como tal Pero cumple su función ¿Vale? Ah, esos son de mods, Chris A ver, espérate ¿Tienes hambre, muchachos? Ve a otro canal Vale, no es aquí Me estoy yendo del camino Y no es aquí, ¿vale? ¿Equivocaste el canal? Eso es en Patreon, muchachos Eso es en Patreon O en Sexim O yo qué sé O en alguna otra página porno Aquí no hacemos ese contenido Y si lo hiciera No andaría enseñando pito Bienvenido al árbol de vid Buena, Fade 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 Dice Tobal X Dice Fase 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 Cristobal Gamer Dice Este fue Vale, aquí hay una caja Si no me acuerdo, está tirada Por aquí debería estar una caja Pero bueno, no puedo recogerla porque no ¿Cómo se llama? No, no tengo la grúa Cristobal Gamer Dice El Fadid Ya sé, ya sé Dice Deja de compartir lo que fumas con los demás XD Vale Me pide ladrillos Dos, pongo Venga Dice Fadid, ¿acaso eres un no un atro Porque te quiero agrandar el agujero? Cristobal Gamer Dice Arroba Fadid Bajo Hermida Quien lo dice XD Fadid Fadid Dice Pues te lo estoy diciendo yo Estás choto O que XD Vale 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 Me llevo este carrito que, bueno, no tiene nada que estar aquí. Vamos a acoplar el remolque. Demasiado alejado. Venga, vamos a llevar esto del otro lado. Nos llevamos ese carruaje porque al final de cuentas lo podemos vender. Lo cual no nos da mucho dinero pero acumula. Y de hecho acumuló el... vendí varios y logramos conseguir ¿cómo se llama? El camión que cargamos ahorita. ¿Vale? Vale, déjame ver. Vamos a marcar la ruta. Que sería... Aquí. Aquí. Hasta aquí. 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 Y ya de aquí creo que nos iremos sin problema. Sobre todo porque ya amaneció. ¿Vale? Dice... Ya se durmió Cristóbal, que bueno a extir. Cristóbal Gamert. Dice... Arroba Fade-bajo-er. No, acuérdense que la primera hora de juego no pongo comando de música. Ya lo sabe. Además, ¿para qué me piden la chingada música si se van a los 20 minutos, cabrones? Ya Cristóbal se va a los 20 minutos. Cristóbal no me la pide. Pero tú me la pides y te vas a los 20 minutos. O sea, a los 5 minutos y a los 10 minutos... El único que se queda conmigo luego a veces escuchando música es Boris. O sea, ¿para qué me piden música si no la van a... o no la van a usar? Boris se va en un minuto XD. No, Boris se quedó el otro día conmigo hasta que terminé el stream prácticamente a las 3 de la mañana. Pues como siempre te despides, Chris, yo digo que te vas a... Espérate, creo que me pasé. A ver. Por estar haciéndole... Espera, ya me pasé. Bueno, no pasa nada. De todos modos queda del otro lado. Lo malo... Tendría que ir a buscar... las vigas con otro camión por otro lado. Lo cual voy a tener que dar dos vueltas. Lo cual es mejor echarme reversa. Vamos. A ver si nos lo vamos a echar reversa. Así me despido, pero no a los 20 minutos. Ayer estuve casi dos horas contigo, XD. Y tranqui, no entiendo. No pasa nada. No estoy regañando a los tampos. Tampoco les estaba regañando, Chris. Solamente digo, pues. ¿Del qué? Ni idea que fuman, chicos. Sí, lo que pasa es que como hay que subir mucho... Entonces es más complicado. Pero podemos jugar... O sea, podemos jugar un ratito de vez en cuando. O sea, si me lo piden, puedo jugar un ratito en primera persona. No pasa nada. Lo que pasa es que debido a la técnica del cabestrante... Es un poquito complicado jugarlo en primera persona, ¿vale? Pero sí, sí lo puedo jugar en primera persona. Lo que pasa es que no me siento... No me es cómodo. No tan cómodo, ¿vale? Pero sí, sí se puede jugar tranquilamente. O sea, siento que... Siento que no ven todo el mapa. O sea, si no juego... Tienes 100 piernas. No sé, vos. No, sí se ha quedado. Hay veces que sí se ha quedado hasta tarde, Chris. Luego de que tú te vas... Usualmente, lo más normal... Es que tú te vas temprano... Y él se queda, ¿vale? Sí, entonces ya hay ruedas. Lo normal casi siempre es que él se quede, ¿vale? La mayoría, sí, siempre se queda. Ahorita es que se ha estado yendo últimamente. Los últimos meses se va temprano, pero... Antes sí se quedaba él conmigo hasta las 2 o 3 de la mañana que yo me iba. O sea, no es que yo defenda a Fadet. Pero sí, sí lo hacía a Chris. O sea, normalmente cuando son juegos que no son Genshin... Sí se queda conmigo, ¿vale? Y cuando es Genshin, por lo general, casi siempre te quedas tú. Dice. Le das el favoritismo a Fadet. Yo creo que os gustáis mutuamente. Esa mamada. No hay que cargar. Cristobal Gamer. Dice. Y la mayoría de los streams son de Genshin XD. Fadider. Me estás diciendo que me mandaste a buscar... No, tú me tienes que estar jodiendo. Me estás diciendo que me mandaste a buscar una misión... ¿Dónde tengo que entregar? No, esto es más. No me estés tocando los pelotas. Puta, era viga de metal. Chúpame un huevo. Me fui a buscar otra cosa que no era. Bueno, ya. Dice. Cristobal no hables ex Dilla. Mejor disfruta el stream. ¡Ah, madre, weón! Me mandaron a buscar una mamada y a la mera hora no era esa, weón. ¡Ay, Dios! Me fui a la casa de la chingada, weón. En fin. Cosas que pasan en el juego, ¿vale? Venga, no pasa nada. Necesitamos vigas de metal acá. Entonces... Esto de aquí, que es... No sé qué carga sea. Tenía que organizar. Dice. Así lo hacen Black para robarte ex D. Te dan una ubicación que no era ex D. No, yo leí mal. Igual leí otra información, ¿vale? No pasa nada. O sea, no pasa nada porque el camión me ha servido el trabajo y mostró un poco de la otra ruta. Lo cual está bien. Pero no era lo que tenía yo que traer, ¿vale? ¿Ven? La camioneta se mueve sola, mira. ¡Ah, putos! Se mueve sola la camioneta, ¿vieron? Tengo magia. Entonces, ahorita voy a buscar... Voy a poner esto aquí. Voy a apagar el motor. Dice. El espíritu del Michael Jackson. Y tenemos que buscar dónde gastar esos ladrillos, ¿vale? El carro que hace ex D. Espérame, tenemos que buscar dónde gastar esos ladrillos porque no los voy a andar cargando a los pendejos. Mira, acá hay los ladrillos que necesita esta madre. Que es hasta acá. A ver, tendríamos que ir por acá. Entonces, pero me falta... Me hace falta... ¿Cómo se llama? Vigas y ladrillos. Necesitamos buscar quién necesita ladrillos porque me traje ladrillos. Fuera del mundo, entrega a la portuaria, equipo de prospección. ¿Vigas de metal? Pedidos materiales. Losa de cemento, consumibles. Vigas de metal. No. Los cementos, piezas de repuesto especiales. Que no las subimos. Vale, acá necesitamos ladrillos. Entreguen la granja ladrillos, tablones de madera y vigas. Vale, entonces, vámonos. Ya sé a dónde vamos a pasar. ¿Ven? Se obtiene solución, ¿vale? Perdimos ahí el tiempo en cierta cuestión, pero bueno, no pasa nada. Vamos a darle uso a los ladrillos. Llevándolos a la granja. Y vamos a ir por madera y otros materiales, ¿vale? Ah, pero vamos a activar la misión. Espérame un segundo. Vamos a activar la misión. Debería ser por aquí cosecha mojada. Es esta, ¿no? Vale, ladrillos, tablones, vigas de metal. Venga, vamos para allá. Eh, me faltan ladrillos, mira. Se te puede caer la carga. Si salta mucho, el camión no está pegada. No, sí se cae, Cris. Para eso existe una grúa, ¿vale? Existe una grúa la cual te ayuda a sacar eso. Sí. De hecho, en la zona donde pasé ahorita, donde recogí los ladrillos, este, en esa zona, hay una carga que tengo que recoger con la grúa, ¿vale? Farm, la granja es por acá. 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 Vale, ahí nos dan cosecha mojada. Nos dan 3.801. Vale, ahí tenemos eso. y a lo largo. Puente de montaña. Este es el de ahorita. Un remolque atascado. Tanque de petróleo perdió camiones. Los caminos están nefastos es que ni siquiera se molestan en reparar los XD. Ya sé. Maquinaria perdida. Vale, entonces tenemos pedido de contexto y contenedor de carga. Coloqueado. Un remolque de cortina. Baldosas de cemento. Vigas de metal. Pero está bloqueado. Tables de luz. Puras vigas. 3 vigas. Carga enorme. Esto todavía no. Villa Stier. Madera para los jugareños. Necesitamos madera. Esto no. Todavía no. Broncos largos. Todavía no. Ayuda a los isleños. Broncos medianos. No. Broncos para trabajo. Tampoco. Repuesto de protección. Aquí está la grúa. Mira. Recomendamos un camión con grúa. Grúa dice. Vale. Eso está aquí. Ese. Ese. Esa madre está aquí. Es un contenedor que está por aquí. Vale. Pero tienes que activar la misión para que salga. Vale. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es volver a marcar el del puente de montaña. Vale. Aquí ya está marcado. Tenemos que ir a buscar la viga. ¿Dónde está la viga? Mira. Aquí pudimos haber recogido viga y pendejo no la recogí. Vale. Bueno. En fin. No pasa nada. Vamos a intentar a ver si sacamos el camión este ahogado de aquí. Y vemos. Voy a soltar la carga esta. Vale. Ahora voy a tener que ir a la ciudad a buscarlo. Pero bueno. En fin. Ya vamos a intentar sacar ese camión. Vale. A ver si lo vamos a sacar. Es una camioneta. Au. Au. Le pegó un verga suahí. Vale. Esto va a ser bastante complicado. Voy a meterlo. Bueno. Voy a meterlo así. Esperemos que logre salir. Vamos a usar la velocidad baja. Para que no nos quedemos tan fácilmente metidos en el agua. Bueno. Espérame. Espérame. Espérame que me estoy metiendo al agua directamente. Yo mismo me estoy metiendo al agua. Vale. Vamos a meter diferencial. Vale. Para no quedarnos. Este es el nuevo. Vale. Esto es el diferencial. El bloqueo diferencial es nuevo. Vale. Listo, Valga, Merk. Dice. Eso después no se puede arreglar o es así por siempre. ¿Qué cosa? Ya tenemos la misión. Listo, Valga, Merk. Dice. El terreno. No, el terreno así se queda, ¿vale? Ese es parte del juego. Espérame tantito. No quiero diferencial. Vale. Listo, Valga, Merk. Dice. No metas al agua la camioneta XD. Esa camioneta no es la mía. Es una que me mandaron a rescatar. Vale. Y yo la estoy tratando de rescatar. Aquí, al principio cuando volví a jugar hace reciente poco. Vale. Se me quedó atorada, ¿vale? La camioneta y todos mis tres camiones. Vida. Vale. No, pero la mía ya pasa esto. La mía ya tiene las mejoras. Es que esta no tiene las mejoras, ¿vale? Y es parte del juego. Esta. Esta es parte del juego, ¿vale? La mía ya está. La mía ya está. change, right. no sabes que ya cuando tienes un camión bastante bueno puedes sacar cualquier cosa vale realmente le quitamos la diferencial y 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 las vigas que nos hacen falta mientras vamos completando cositas para que sigamos mejorando el los camiones y cosas por ejemplo ya podemos comprar alguna parte que me hacían falta para el segundo explorador ahorita vamos a mandar a un segundo explorador vamos a comprar de llantitas que ya me deben de dar ya debería darme por unas llantas buenas para el segundo explorador igual subimos el nivel a hacer misiones lo cual está bastante bien el camión va mucho más rápido que los anteriores en terreno normal explorador te refieres a tus camionetas y es que así se llaman explorador tienen nombre según criegel según el tipo de camión por ejemplo este camión que cargó un camión todoterreno no tiene pinta de todo terreno pero bueno estoy quedando sin gasolina a ver si alcanzamos a llegar a la gasolinera y llevo este como se llama este trasto atrás de mí porque probablemente te voy a ir con el explorador a revisar el puente este y voy a ver qué pide la otra para llevar las dos cosas y desbloquear las dos cosas de golpe habrá camiones que sí y sé que si hay un camión que si en entre los americanos si hay uno que sí puede hacerlo que dice yo tú te digo que tengo el de dlc yo lo tuve vale del primer dlc cuando jugué la versión pirata del juego venía con el dlc del año 1 y ese camión era la polla o no llevas depósitos extra no no puede llevar depósitos del trabajo en los camiones puedes llevar en este caso complementos pero no solamente se puede jugar en la zona de rusia crisis y esa tela desbloqueada hasta cierto nivel de hecho vi que agregaron otras zonas más aparte de las rusas lo cual está bien para extender el juego un chingo este juego ya va por el año 4 vale tiene cuatro años de que salió aproximadamente voy a apagar por aquí en el motor vamos a ir a mostrarles un ratito el otro camión nada más se los voy a enseñar por por mostrárselo porque realmente no no debería sacarlo no necesidad no puedes jugar por donde sean los carros no a los rusos solamente juegan en rusia los americanos no puedo jugar en rusia pero los rusos no los puedo jugar en américa vale y aquí vamos a quitar me gustaría este pero bueno nos falta instalar la suspensión porque avalan falta la suspensión por eso no no tengo la elevada vale por eso no me lo da no pasa nada neumáticos vamos a cambiarle a todo terreno estos que están para lo mismo pendejada la diferencia no es nada realmente es lo mismo es más chiquito voy a ponerle esto de aquí vale pero lo que me hacía falta y me hacía falta otra cosita vale a mí no me falta todavía el autónomo mucho más falta ese para ponerle tubo de escape no tiene añadido al de 1500 este es bueno porque me permite llevar piezas para reparar vale me permite llevar gasolina y ruedas de repuesto al vamos a salir este lo rescatamos por si se preguntan dónde está este camión vale este lo rescatamos a cabalán cosas aragón bienvenido a la trancos aragón lo rescatamos aquí va no acá perdón subimos toda esta montañita de aquí donde está reparación fluvial y en esta casita de aquí arriba aquí estaba ese camión citó vale y aquí recuperamos una pieza igual vale pues si esa parte lo exploramos igual que la de aquí también ya les programamos el día de ayer antiguo entonces vamos a ver vamos a tratar de ir por acá para ver esto de aquí vale vamos a ir hasta acá entonces vamos a tratar de irnos por una zona que a lo mejor ustedes no hayan visto vale que sería esta de aquí vale vamos a pasarnos por aquí por aquí y ya no movió el mouse por aquí vamos a ir por aquí y vamos a cruzar toda esta montaña hasta aquí venga unos podría llevar un como se llama un arrastre pero no lo voy a hacer bueno bueno vamos a ver si nos da para que no tengo el dinero para arrastrar me gustaría llevar uno de estos arrastres pero pues no hay el dinero vale podríamos llevar uno de ese uno de este este es el que me interesaría y más adelante lo vamos a usar muchísimo vale a todas las camionetas por general le pongo uno de ese para que ayude a los otros camiones a ganar costas por ejemplo esta unidad de protección de exploración esta no nunca la había visto es primera vez esta tampoco la había visto remorque de servicios esta sí que la había visto plataforma exploración este para llevar otro auto no me recuerdo esta otra tampoco la había visto todo terreno me imagino que es la versión mejorada de esto por eso cuesta más esto tampoco lo había visto pero este sí que lo es y que estaba en el juego cuando empecé en el año 1 pero por ahorita no nos alcanza para comprarlo entonces vámonos este sí que tiene una mejora de todas las cajas de velocidades tiene palanca 1 2 3 4 5 y alta vale aquí por ejemplo voy a poner la alta está aquí es la alta pero esta alta no sé dónde servirá vale nunca por aquí tiene la baja más entonces vamos a poner la automática que era más fácil y que se vaya solito el carrual vamos a poner la atracción para que no se nos quede por ahí como pueden ver tiene más luces de hecho se le pueden poner más luces todavía pero hay que tener más cuidado aquí no sé si el peso extra me puede voltear el camioncito vale este este camioncito casi nunca lo uso porque no me gusta su diseño precisamente porque es tan chiquito y siento como que se me va a virar en algún momento y este no tiene un cabestrante que se llama cabestrante autónomo que no lo pude comprar vale espero no nos volteemos por ahí porque si no va a valer madre este el cabestrante autónomo lo que hace es que cuando se mira tu camión no necesitas que el camión esté funcionando para que funcione el cabestrante vale la camioneta mira 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 eso es lo que les digo de este carrito de ahí se va del ladito entonces el cabestrante autónomo pues te da esa ventaja vale aquí por ejemplo me está dando problemitas entonces vamos a ponerle la versión baja aquí al baja más para que suba vamos a intentar subir por ahí vale no quiere vamos a poner la de baja a ver si quiere ahí está creo que era por aquí y si no pues bueno ya valió madre aguanta no es más adelante me estoy subiendo por donde no es bueno venga por atrás según yo era ahí pero al final no vamos a ponerle la baja más ahí nos manda la nota de que si necesitas ayuda y la chingada vamos a poner baja menos vale nos vamos a bajar a primera vale no pasa nada a eso se inventó el cabestrante vale para esas situaciones incómodas esta oro o si le ponemos la alta no porque se nos va a calar bajo más no te voltees cabrón otra vez ahí va pues en este ya tenemos esas versiones de palanca con lo cual mucho mejor vamos a intentar ponerle bajo más o más a ver si jalamos un poquito más ya vámonos proponer baja ahí va bueno casi por lo general no me gusta ponerle esas cosas arriba a estos coches porque se ven feos vale entonces casi siempre les llevo mejor un arrastre el arrastre es más pesado sí pero se ve más estéticamente bonito pero ahorita bueno se lo puse nada más para que lo vean vamos a ponerle aquí baja más vamos a ponerle aquí baja más cuidado con volcarse cuidado con volcarse vale baja más dice no dijiste que lo estético no era prioridad de ti pues no al principio no pero ya después ya cuando te sube el dinero pues bueno venga vamos a ponerle ya la normal no 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 reversa no coño normal ahí está la madre pinche juego me agarra luego los comandos se los agarra cuando quiere vale cuidado que me volteo cristo valga mer dice como esta se pasta la tengo gastada e invertida toda literalmente no tengo dinero dentro del juego lo invertí la última la invertí en los camiones y lo invertido en mejorar camiones de hecho este lo debería vender porque realmente no necesito dos con uno me da suficiente para explorar vale dice v y está bien o sea la pasta que más tengo está bien me cubrió para pagar todo lo que tengo los camiones a la camioneta me tengo bien este lo 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 equipe porque me salió pero realmente lo voy a vender más adelante para comprar un segundo camión realmente es más importante tener camiones que exploradores porque el explorador realmente es para lo uso para dos cosas número uno para explorar obviamente la zona y este y sacar las 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 como se llama los campamentos de vista para que me dejen ver el mapa completamente y encontrar objetos perdidos a tienes que pagar por tener un vehículo si por comprarlo si cristo no te lo dan gratis todo se paga las mejoras todas se pagan con dinero vale entonces los camiones que tenía al principio ya los vendí los vendí y este y compré esto que tengo vale este no lo compré este este ya me lo dieron o sea nada más fui a buscarlo ya estaba mejorado el carrito nada más había que agregar las mejoras me refiero después de comprarlo tienes que seguir pagando o no no ya una vez que lo compras ya no en la versión baja del juego que es la que estoy jugando la sencillita no pagas por casi nada acuérdate que ayer te enseñé por todo vale si vendes un carro te sale la mitad no te dan dinero completo entonces es más difícil la situación te digo comprar estética realmente no es relevante la estética era para decir que la tienes pituda ya y tienes mucha plata para gastar en tu coche y es una mala opción al inicio del juego comprarlas porque realmente no no te dan beneficio pues sí Hay que tener cuidado porque Si el carrito brinca mucho También puede voltearse Si se me voltea vale madre Por aquí ya pasamos Fue por donde pasamos con el camión al principio del juego Entonces vamos a intentar pasar por acá Pero esta vez vamos a salir por el lado que no fuimos Mira ahí ya me está marcando de color verde los cajones de gasolina ¿Qué quiere decir eso? Que ya me estoy quedando sin gasolina en el vehículo Cuando me empiece a marcar rojo Me va a marcar rojo en el vehículo Y voy a poder ponerle más gasolina con las otras partes del carrito Con los bidones que traen la parte de arriba Y eso obviamente cuando se te acaban también se van quitando O sea desaparecen de arriba de la parte del camión Del carrito Vamos a ponerle en baja alta Ahí para que se vaya Porque estoy viendo que está tirando muy feo Y brinca mucho Yo no quiero que brinque tanto Porque en un brinquito se me voltea y valió madre De hecho eso es como se ven Por eso no me gusta este camioncito ¿Vale? Porque se ve muy Muy de que Ay Me brinco tantito y me volteo ¿Vale? Si me volteo o valgo madre Por eso siempre lo vendo cuando me ha tocado Me imagino al men llegando la camioneta y tirando los bidones por la montaña XD Entonces hay una opción que se llama Hay un logro Llenando asterisco Y se llama rey de la montaña ¿Vale? Ese logro es básicamente subir a una montaña en casa de su puta madre Está aquí ¿Vale? Lo vamos a hacer más adelante ya cuando tengan la camioneta bien equipada Que es esto Rey de la colina Entonces subes todo esto de aquí Hasta acá en casa de su puta madre ¿Vale? Y lo tienes que hacer en tiempo Es como un logro de tiempo La vez pasada cuando lo jugué si lo hice ¿Vale? Y lo hice con la camionetita Pero ahorita no Vale vamos a ver Ya salimos de ahí Vale Se golpeó No pasa nada Ahí tenemos piezas de repuesto Así que no pasa nada Lo único malo es que tengo que acercarme Eso es lo que no me gusta todavía del juego Y no lo corrigieron Tengo que acercarme Al como se llama A los problemas Para ponerlos en mi lista de problemas Y poder saber que cosa es lo que me piden Entonces esa parte No me gustó No lo corrigieron O sea no te dan acceso Entonces tienes que explorar Y llegar a la zona del desastre Para que luego selecciones Y veas que carajo te piden el menú ¿Vale? Entonces ese es un poquito todavía molesto para mí Por ejemplo este no me sale Porque como nunca me ha acercado Hasta que yo no le doy aquí Mostrar encargo No me sale ¿Vale? Ahora ya me salió Entonces ya me va a decir Que cosas es de mira Ya lo obstáculo activado Ya me aparece arriba en el mapa ¿Vale? Hace rato no me aparecía Nada más me aprecié el visual Que estaba ahí ¿Vale? Ahora sí mira Ya me aparece acá Obstáculos ¿Qué pide? Piezas de repuesto especial Puta me pide para acá Dice La concha y la lora ¿Vale? Me resulta más divertido Conducir vehículos chiquitos Que grandes camiones O sea Puta madre Tengo que ir aquí O sea Al final no me va a salir Bien el asunto ¿Vale? Tengo que ir Después de todos modos Tengo que ir acá ¿Vale? Bueno pues Haré ruta larga Vamos a apagar el motor Ya sé cómo voy a hacerla O sea Al final de cuentas No está tan mal la ruta Pero pues Es lo que hay Vamos a buscar algo A ver Si podemos hacer algo Para llevar hasta allá Madera para los lugareños No Troncos no Ayuda a los lugareños No Aquí son puros troncos Básicamente ¿Vale? Que han tenido Propección Aquí tengo que llevar uno Pero este Ah vale Este es el de la grúa Pero no tengo camión con grúa Así que F ¿Qué otra cosa va a ir? ¿Fuera lo viejo? No Este es de fuera del mundo Tubería Vigas y ladrillos Entrega ¿A dónde voy a entregar? A la fábrica Hasta allá Aquí todavía no me voy a meter ¿Vale? Porque esto es una Esto es una ciénaga Y aquí cuidado ¿Vale? No me acuerdo si es aquí o acá Hay una ciénaga Es en esta parte ¿Vale? Aquí es puro lodo ¿Vale? Esta madre es puro lodo Es un dolor de culo sacarlo ¿Vale? Pasar por ahí Hasta que no tenga un camión bien 4x4 Ni de coña me meto ahí ¿Vale? Es directamente Me entrego No sé de cemento Consumibles ¿A dónde los llevas? Entrega en el centro de servicio Allá No Eh Sudando la gota gorda Losa Entrega en la cantera ¿Vale? Cantera no Super pedido Combustible Todo esto es para allá Cemento Entrega en el almacén de la ciudad Entrega en el cemento En el cerradero ¿Y dónde sacó el cemento? El cemento no lo hacen aquí Lo hacen en otra zona Probablemente Sí Lo hacen en otra zona Por eso está bloqueado Carga del barco Table de luz Viga de metal Compreta reserva para el invierno Vivir en el cerradero Remolque con cortinas Todo esto está bloqueado Necesitamos hacer otras misiones Para que pueda estar Conteor Pues nada Esta es la que hay que hacer Remolque Entrenamiento ¿Vale? Hay que ir a buscar este remolque Y llevarlo hasta en casa De su puta madre ¿Vale? Repuesto de vehículos No, allá Vale Pues nada Vamos al camión Y vamos a llevar Lo que nos pide Lo cual es Tenemos que ir aquí De aquí vamos a recoger ¿Qué cosa nos faltaba? Un segundo Dijimos que era ¿Qué cosa? Vigas Ok Una viga Y del otro Era Piencias de repuesto especiales Vale Vamos a ir por la viga primero Y de ahí vamos por la ¿Cómo se llama? Las otras piezas Las piezas especiales Quedan como 3-4 minutos Chicos Vamos a llegar Con la carga Hasta la zona De nuestra base Y bueno A partir de ahí Cerramos tantito el stream Menos de 5 minutos Unos 2 minutillos Y volvemos a abrir Y ya ponemos entonces Música ¿Vale? Porque esos streams Si tengo que borrarlos Y ya pueden poner la música Que ustedes quieran Vale Vale Aquí no Uno Vámonos Cristo Valgamer Dice ¿Por qué hay que borrarlos? Ah Porque Esos tienen copy Cris Y no quiero pedos Con copy En ninguno de los canales De hecho ya borré Los otros dos Y bien Nos dejan muchas vistas Tienen copy ¿Vale? Y le ponen mucho muteo Y la chingada Y no me gusta Porque la gente No lo disfruta ¿Vale? Vale Entonces lo único Que sí dejo Son los streams De hecho te subí uno Cris Revísalo Te subí el segundo O se está subiendo El segundo ¿Vale? El segundo stream Este sería el tercero El que estamos grabando ahorita ¿Vale? 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 El segundo stream Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale, ya se ha venido a dormir seguramente. Vale, ahí estamos pasando pero nos está costando trabajo. Vamos a ayudarnos un poquito el cabestrante para hacer un poquillo de trampilla. ¿Vale? Bien, bien, Ánimo. ¿Cómo te va? Gracias, Ánimo. Hola, Isa. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Isa Alvarado. Dice, pregunta de matemáticas si Juanito tiene cinco manzanas y Pedrito le roba tres cuantos tablazos le tocan a Pedrito para que se le quite el orratero. ¿Vale? Uno por cada manzanita. Dice, y decía que se quedaba ese. A ver. ¿Vale? Vale, aquí. Vamos a intentarnos hablarnos por acá para que nos dé un poco de arrastre. Ahí está. Cuidado. Ánimo. Dice, no te gusta la cámara en primera persona. A mí me gusta por el toque realista que le dan, aunque a veces cambio de cámara para hacer marchas atrás, jaja. Me gustan los simuladores. ¡Eh! Es cuestión de gustos. O sea, si la uso, pero no estoy acostumbrado, ¿vale? Se ve oscuro, jaja. Por cierto, estoy bien. Ya gracias por preguntar. Qué bueno que estés bien, hermano. Vamos a quitar el bloqueo diferencial. Vamos a cambiar la marcha a una superior. No, no quiero reversa. Joder, que no. Ahí está. Entonces, casi no uso la... porque no... o sea, yo lo que quiero es que ustedes lo aprecien el juego, vean el fondo. O sea, para ver el interior, ese es como para que yo esté jugando. ¿Vale? Ánimo. Dice, todo salió bien y mañana tengo un examen importante, ya es ya. Pues vayase a estudiar. ¿Qué coño hace viendo aquí el streaming, muchacho? Ya hiciste lo que todo camionero hace, contratar una cariñosa. Ya te tengo, ya te tengo a ti hermosa. Digo, si es que eres mujer. Ah, no es cierto, es broma. Es broma. No, aquí no se puede contratar, este, cariñosas, ¿vale? Aquí no se puede. Aquí lo que ponemos son rolones, ¿vale? En un momento vamos a ponerlos. Ah, bueno, supongo que sí. No, esto no es GTA. Esto no es GTA, es SnowRunner. Carita con ojitos felices. Esto es SnowRunner, no, 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 no GTA. Pareciera GTA, pero no, no es GTA. De hecho, no sé dónde le vieron el parecido con GTA, pero bueno. Cristobal Gamert dice, aunque se parecen gráficamente las piedras al GTA. No sé, igual no he jugado el GTA, el multijugador. Si bien me dijiste muchas veces que lo jugara, Chris, porque sí trae camiones y misiones de camionero y la chingada, pero no, no. Dice, todo bien, ya estudié. Acomodé todo. Mañana me levanto temprano para seguir. Solo vine a saludar Carita con guiño. Ah, gracias, hermano. Un fuerte beso y un abrazo, ¿vale? Cristobal Gamert dice, Y justo el camino se parece a una ruta del GTA. Ah, vale, vale. No, pues no. Me refería a que en GTA 6 tal vez puedas llevar cariñosas en el camión JAJ. Ah, igual. ¿Quién sabe? De todos modos, todo eso lo censura YouTube. Si nosotros fuimos al bar de las putas, hicimos un... Perdón si lo digo groseramente. No es por ser despectivo, pero bueno, en mi país así se les conoce. Yo prefiero decirles con el nombre de toda la vida, pero bueno, si ustedes prefieren cariñosas, les digo cariñosas. Eh, fuimos al bar de las cariñosas, que se supone que es un bar nuestro, entre comillas, en el GTA 5. Y nos censuraron esa parte. Tuve que cortar esa parte del video, porque YouTube la censuró. Pero sí que lo hicimos. Fue lo primero que hicimos. Eh, ir directamente al bar de las cariñosas. Como se debe. Vale, aquí vamos a tener a lo mejor un poco de problema. Está mal, se me olvidó que... Vale, igual me voy por arriba, así que... No se me atasca tanto. ¿O no debería? Ánimo. Dice... Te perdiste en el cerro. No. Vale. La madre, me creo que me estoy atorado. Ahí está, vale, me ayudo a avanzar. Vale, aguanto. Vamos a aplicar la de, la de soltar el cabestrante. Y avanzar, porque... No, 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 no es... Bueno, sí es... ¡Ah! No hay enganches, ya vale o madre. Ahí está, vale, se agarró uno. Vale. Vale. A ver, vamos a buscar algún enganche. Quita la madre esa. Vale, tenemos ese árbol. Espera. No, el único árbol que teníamos para ayudarnos. Ya vale o madre, vos. Vamos a tener que ir a sacar a este pendejo de aquí, vos. Por no quererme ir por donde estaba el poste, vos. Ah, ya sé qué puedo hacer. Vale. Se me había olvidado que también existe esta parte esa. No traigo el enganche allá. ¿Qué pasó? ¡Ah, ve, pendejo! El que tenía el remolque puesto. Vale, ya. Según yo lo había desacoplado. No, no pongas el... Bueno, hermano. Claro que por eso no me dejaba avanzar, vos. Ahora sí. Véngase con papá. Vámonos. Quita el diferencial. Cambia a velocidad normal. Ahora sí. Que tengamos más fuerte el arrastre. Vale. Vamos a quitar esto de aquí. Que avance el camión. Va a salir ese lodo. Ánimo. Dice. Título del directo. Atorados en Perú. Atorados en Perú. Pero por qué si Perú es un buen país. Digo, la mayoría de la gente que conozco del extranjero es de Perú y son buena gente. Hablando... Sinceramente como... Personas que... Bueno, están un poco lejos. Que conoce gente de allá. Si bien me han contado algunas cosillas malas de Perú... Digo, no hay país que se salve de ser totalmente bueno, ¿vale? Animur. Dice... Me refiero al cerro y ahí. Es chiste. Disculpa. No me enojé, tranquilo. No me enojé. O no sé dónde estás, pero parece cerro. Es una montaña. Estoy aquí. Estoy en una zona montañoso, ¿vale? Pensé. No me enojé buом, ¿no? ¡Suscríbete! La musiquita del juego es buena o mala Lo que pasa es que la quité Pero no sé que tan buena sea La quité porque como la gente proponía Escuchar música, que ahorita lo vamos a hacer Nada más voy a llegar al punto donde tengo que llegar Voy a cerrar tantito el directo, chicos Porque pues obviamente tengo que dejar el directo Sin música Voy a volver a abrirlo, o sea, esperan Una cosa de mí, un minuto, vuelven a revisar la página Mía, y va a seguir el directo, ¿vale? Eso lo hago para que ustedes puedan poner música ¿Vale? Y obviamente no me echa Perder el video actual, ¿vale? El que estamos grabando ahorita Entonces, no pierdo Las vistas que gané con este video Y el otro no me interesa perderlo Porque en el otro es, haz de cuenta que es como Un regalo para mí, para ustedes, ¿vale? Bienvenido al árbol de miedo Para que ustedes se la pasen bien, pongan su música Ahorita les voy a poner comando En pantalla, para que ustedes Pongan su musiquita Ustedes vengan a Twitch Pongan su musiquita y en Twitch Tranquilamente Y vamos escuchando rolones Y jugamos unas dos horitas más, ¿vale? Las dos horitas extra Esas yo las borro Porque pues obviamente tienen copy Los que ustedes me pongan tienen copy Eh... Pero hasta ahí no pasa nada, ¿vale? Si quieren ver los redirectos Lo pueden ver en Twitch En Twitch Quedan grabados En YouTube los quito Porque YouTube luego es medio mamoncillo, ¿vale? Y ya una vez ya me regañó No me puso strike Gracias a Dios Pero sí que me mandó una nota Donde me dijo Ey putito No me lo dijo así literal Pero prácticamente me dio a entender Ey putito Vuelves a poner algo así Y te clavo tu primer strike Y yo dije No, ni madre Dice Sé que no estamos en Genshin Pero Kazuha y Nagina Son full maestría Por cierto, gracias Carita con guiño Sí Depende de cómo lo armes Dice Pisa de repuesto Son de repuesto, ¿verdad? Que dices Espérame Voy a cancelar Voy a ver Porque no vaya a ser Que lleve otra vez Las piezas que no son Y ya vale o madre Obstáculo Pieza de repuesto especiales Vale, perfecto Repuesto especiales Cristobal Gamer Dice Lo malo es que Se borran los directos Sí, pero lo borra Después de una semana Aproximadamente Cris Así que si no lo vieron En una semana Pues ya A ver cómo está Espérame Espérame Que me agarraste Con bajada Vale Me agarraste en bajada Tengo que leer el texto A ver Kazuha puede ser Un main de peces Piro Con C6 Bennett Y la espada Sí La espada Del león No creo Que aumenta El daño De los enemigos Afectados Ah, bueno Pero entonces No le pongas maestría Ponle daño crítico Y probabilidad La maestría Es para la reacción Ya la maestría Directamente te da el daño De la reacción de Piro Vale, reacción de Piro Con cualquier otro elemento Si os vas a poner En ese caso Como DPS Uy, casi Viste que eso Casi voto la carga Sin querer Casi voto la carga Entonces Si vas a ponerlo DPS Mejor le ponle Probabilidad de daño crítico Para que el LL sea El que haga el daño Me explico Bueno, por aquí Vamos a dejar esto Ahorita voy a cerrar Tantito el stream Chicos, repito Voy a seguir aquí No me voy Nada más lo cierro Para guardar Pues básicamente Los datos Así que nada chicos Los que hayan estado En el video grabado Espero que lo hayan disfrutado Se la pasen bonito Ahí está el nuevo camión Que no se nos había tenido El tiempo de mostrar Una horita Una veinte Nos grabamos un poquito más Y pues bueno Ya vamos a reparar Las dos cuestiones Que no las vamos a ver En este video Pero si quiero ir El próximo Vamos a ver Mucho más terreno Así que yo soy Vir Me despido Y nos vemos En la próxima Venga Bienvenido al árbol de Vir